La Navidad es una época para reunirse en amor, solidaridad y paz. Es por esto que por primera vez se realiza la novena de Aguinaldos en la Casa de Justicia, integrada por los diferentes juzgados. Todo con un solo objetivo, acercarse un poco más a la comunidad urraeña. Sí, pues la verdad fue una iniciativa de los jueces, nos llenaron de sentimiento a todos los compañeros y quisimos iniciar las novenas, puesto que nunca las habíamos hecho acá en el juzgado, hacía muchos años, entonces decidimos que era un momento propicio para realizarlas. Los niños que disfrutan de este espacio tienen características muy especiales, como la Navidad. Inicialmente la convocatoria se realizó con un número limitado de niños y que reunieran ciertas condiciones, entre ellas que fueran niños de escasos recursos. Esa fue como la idea que se gestó para que se realizara esta novena acá en el municipio. Desde el seno del hogar se inculca a estos pequeños la tradición de la Navidad, incluyendo la participación en la novena de Aguinaldos, espacios para el compartir, principal pilar de esta fecha mágica. Me encanta, me encantan las novenas del niño Jesús. ¿Y por qué traen los niños también? No, para que ellos enseñen a que es Jesús, que todas esas cosas así, me gusta mucho traerlos. El niño Dios nos da vida y nos da salud para estar en esta novena. ¿Y por qué más te gusta? Porque compartimos con los compañeros. Porque ellos se divierten y es muy bueno para ellos, para que lo disfruten la Navidad. ¿Y por qué más te gusta?